Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vamos a ir al adentro? Vaya. Vaya pues. Mi mamá, ¿mantan unos juguetes? ¿Quieren? ¿No quieren? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué quieren? Un ato. ¿Pero sí? ¿Pero qué? Yo quiero un tren remoto. Mi carro está cerrado. Yo también. ¿Quiénes quieren que haga un tren remoto? ¡Yo! 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 Todos los niños y unas niñas. ¿Y ahí qué más? Los que no dicen carro, ¿no quieren? Un helicóptero con terremoto. Un helicóptero con terremoto. ¿Querés? ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Qué quieren? ¿Carro o helicóptero? ¡Yo! 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 ¿Quieren un helicóptero con terremoto o carro? ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¿Vos quieres carro? ¿Quién más quiere carro? ¡Yo! 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 Voy a mandarle helicópteros y carro. Y ahí agarren uno. ¡Elicóptero con terremoto! ¡Elicóptero con terremoto! ¡Elicóptero con terremoto! ¡Ay, yo tenés! ¡Gracias! Muchachos, niños y niñas, a todos, a todos, con todo el corazón de parte del Presidente de la República, les manda decir ¡Feliz Navidad! La Primera Dama también les manda decir ¡Feliz Navidad! Así que niños y niñas, de este lugar tan hermoso en El Salvador, con un calor espectacular, pero es un calor humano, y espero que eso nunca se pierda aquí, esa sonrisa en cada uno de ustedes. Hoy veo la sonrisa reflejada en sus ojos. La Primera Dama La Primera Dama La Primera Dama